Bueno, aquí estamos, al pie del cañón. En Los Ángeles son exactamente las 5 de la madrugada con 31 minutos para todos. Aquí en la ciudad de Miami son las 8 con 31 minutos para todos. Yo te escuché cuando digo, 8 y 20, 8 y 20. 8 y 31. Mira, Víctor. Ah, sí, no, la de las 8 y 20. Acerrado, acerrado. Sí, sí. Y estuve haciéndole seguimiento a través de las redes sociales. Por cierto que ahí en Los Grammys estuvo trabajando como coordinadora. Una de las directoras venezolanas se llama Verónica Cuaranta, la morocha, hermana de Daniela Cuaranta, del Club de Playa Guasal. Le mando besos grandes. Estuvimos hablando el día anterior, que nos llamó nuestro querido amigo José Leandro y nos puso ahí el teléfono. Y ella siempre es una de las directoras, coordinadoras de estas entregas de premio importantísimas. Los Billboard, los Grammy. Bueno, nosotros estamos en celebración, Venezuela está en celebración, no solamente porque ahí trabajan un montón de venezolanos en esas transmisiones, como Verónica Cuaranta, una mujer súper valiosísima, que estuvo luchando contra el cáncer por un tiempo prolongado y se salvó. Sí, su equipo tiene otros venezolanos trabajando, sino por los premios que obtuvieron varios venezolanos, como Jorge Glem, nunca se menciona, o casi nunca, a Eduard Ramírez, Héctor Molina, con quien estuve en Las Vegas, con Emilio Lovera hace algún tiempo, y Rodner Padilla. Y a Jorge Glem, de Cumaná, del Estado Sucre, los miembros de C4 Trio, que se ganaron el Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental por Tembla, al lado de Hamilton de Holanda, de Brasil. Este álbum fue grabado en agosto del 2022 en Bogotá, tiene 10 versiones de temas como Corazón Partido, Alejandro Sanz, tiene Fiesta de Chicorea, La Tierra del Olvido de Carlos... Libre. ...de Carlos Fribe, y Los Anos Dorados de Chico Huarque y Antonio Carlos Jupán. Bueno, un disco, como ustedes saben, todo lo que hace de C4 Trio, que tenemos que escuchar todos, porque toda su música es maravillosa, espectacular, y se acaban de ganar ese Grammy. Y también estamos en celebración, aparte de este premio de C4 Trio, por el Grammy a la Mejor Canción Pop, de nuestro queridísimo y admiradísimo hermano de Raguayana, por feriado. Y bueno, por eso me puse esta camisa para celebrar con Raguayana, bien reggae, bien funk y bien caribeña. Saludos a Beto, saludos a todos los... Esperamos que, bueno, estos son los premios correspondientes, digamos, a lo que ya pasó, lo que está pasando de año. Espero que para el próximo año nominen a... esté nominada a Veneca. Porque ese tema ha revolucionado impresionantemente y se ha escuchado muchísimo aquí, incluso en Miami. Así que, porque el otro día la escuché en la radio, cosa rara, pero la escuché en la radio y dije, wow, mira, Veneca en la radio. Eso está pegado, está sonando por todas partes. En estos días hubo un partido allá en Miami de los Leones y los navegantes del Magallanes, y estaban grabando parte del video y había allí, bueno, esas hermosas venezolanas que participaron. Esas hermosas Venecas, tal cual, tienes toda la razón. Lamentablemente, yo digo lo que estaba comentando, que cuando comenté al principio acerca de los premios, bueno, yo tenía alguna esperanza de que la canción del año se lo dieran, el premio se lo dieran a Caracas en el 2000, que es un temazo definitivamente de Lena Rose, Danny Ocean y Jerry D, pero bueno, no se lo dieron. Se lo dieron a otro excelente artista como es Drexler, Drexler, Jorge Drexler. Pero bueno, repito, lamentablemente, bueno, uno no siempre la pega con estos premios, ¿no? Uno al final queda así como que, oh, ¿qué es esto? Bueno, cosas que pasan. Jorge Drexler, siempre tan humilde y Jorge Drexler, hay una anécdota bien fuerte de Jorge Drexler, que era un desconocido y estaba nominada a su canción en el soundtrack de la película Diarios de Motocicleta, y no le permitieron, sí, no le permitieron interpretar el tema, sino que lo interpretó Antonio Bandera, y luego cuando ganó el Oscar, subió y cantó la canción en la capela, allí como una especie de recordatorio que él era el cantante, estaba allí y ni siquiera lo invitaron al escenario, pero el tema se ganó el Oscar, así que Jorge Drexler, bueno, es un músico impresionante, ayer hablaba, decía que él era de un país muy pequeño, Uruguay, que hace 11 días apenas había perdido a su papá, y que la idea de la canción de RUMBE había sido de Diego Luna, así que también le agradezco a Diego Luna, como saben, mexicano estrella de Hollywood, por la creación de este tema, o darle la idea para la creación de este tema, que él dice que dura solamente dos minutos, cinco segundos, si no lo han escuchado, pues ahí está en todas las plataformas, Jorge Drexler, un maravilloso intérprete y compositor uruguayo, y también Gustavo D'Amel, se ganó el Grammy Latino, otro Grammy más, para Gustavo D'Amel por Fandango, es el director del tema Fandango, Fandango, interpretado por Anikiko Meyers y Gustavo Castillo, y Fandango fue grabado en el Walt Disney, en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, y también en el Hollywood Ball, que son las dos casas del LA Field, la orquesta filarmónica de Los Ángeles, que dirige hasta este año 2025, Gustavo D'Amel, cuando luego se vaya a dirigir la orquesta más importante de la ciudad de Nueva York, así que se ganó otro Grammy Latino, el señor Gustavo D'Amel. Mira Víctor, aquí la gente se quedó enganchada con la palabra venica, con el tema de venica, por cierto, yo les estoy preparando algo bien saber, que lo voy a publicar en YouTube, no lo voy a publicar en Instagram, sobre el tema de venica, la canción, lo que significa venica, la gente está enganchada, hay gente que no le gusta, no le gusta la palabra, que le parece horrible, miren, es interesante lo que ha pasado con esta palabra, pero sí, efectivamente era un tema despectivo, pero la palabra es una palabra despectiva, pero todo se ha tornado, ha cambiado mucho, pero vamos a dejar este tema en la venica, porque lo voy a publicar dentro de poco por allí en mis redes, que se ha hablado mucho de ese tema. Mira Víctor, hablando de los Grammy, quiero hablar de los otros Grammy, de los Grammy americanos, esta semana fueron anunciados los nominados a los premios, o esta semana o la anterior, y me llamó, no, esta semana, porque fue después que nos vimos, me llamó la atención que la gran nominada es Beyoncé. ¿Qué va a pasar si a este, si en la próxima entrega de los Grammy, que creo que son en enero, ¿qué va a pasar si no le dan a Beyoncé el premio a álbum del año? Oye, ¿qué va a pasar si no le dan a Beyoncé el álbum del año? Bueno, el año pasado vimos la pataleta, la comentamos, lo critiqué, en un momento en el que no se criticaba a Beyoncé, porque todavía no había explotado lo de las rumbas de, los free cops de Pete Diddy, no había explotado eso, y recuerdo que lo critiqué fuertemente, porque él se paró allí, bueno, a recibir un premio, el premio que lleva el nombre Dr. Dredd, y a criticar o a anunciar que lo que iba a suceder, no les iba a gustar, y a decir que la academia, bueno, no era justa las decisiones que estaba tomando, que cómo era posible que Beyoncé no iba a ganar el álbum del año, porque ya él sabía que se le iban a dar a la gran hermosísima, inteligentísima, brillante. Taylor Swift. Así que ahí, en ese momento lo critiqué fuertemente, y bueno, después de eso ha pasado, que Pidiri lo está arrastrando por los pies, está cerca de la quinta paila del infierno Jay-Z, y espero que se salve, porque para no adelantarnos, y seguir hablando de qué pasaría, o sea, de esta teoría de conspiración, que dice que si no le agradeces a Beyoncé, te pasan cosas terribles, o que pueden morir los artistas, etcétera. Ayer estaban haciendo chistes con respecto a Beto, cuando Beto agradeció por el Grammy de Raguayana, varias personas escribieron, uy, no le agradeció a Beyoncé. Cuidado, Beto, cuidado, tenía que haberle agradecido a Beyoncé, hubiera sido un chiste muy cómico. Sí, pero ¿qué pasará? No sé, yo me imagino que Jay-Z tendrá preparado otra pataleta, o mejor ni aparecerá en ese escenario, porque él está más escondido que Pidiri. Exacto, de repente ni se aparece en el escenario de los Grammy, ni él ni Billionce, cuidado. No, yo no creo que Billionce. No llegan a este momento. Yo creo que él está mucho más involucrado en el tema de los White Parties y de la sociedad con, de alguna manera, con Pidiri, que Beyoncé, aunque bueno, ella es su esposa y seguramente también habrá participado en esta parte. Siendo justos, creo que el álbum, no he escuchado todos los temas, pero hay varias canciones que son muy buenas, este álbum de Billionce, que le hace un honor o rinde un homenaje a la música country. Y creo que está muy, muy bien ese álbum. Tiene competencia, por supuesto, pero yo creo que este año sí se lo van a dar y creo que es merecido. Bueno, quizá, porque fíjate que hubo una premiación de la música country donde no le dieron premios a Beyoncé por ese álbum. Es correcto. Así que, es correcto. Si ella se gana el mejor álbum del año, los Grammy, chévere, pero entonces lo está reconociendo, ¿sabes? El resto del mundo, pero no los productores, los que votan y que tienen que ver directamente con la música country. Así que, por supuesto, todo lo que hace, todo lo que hace esta cantante es excelente a nivel musical y es una de las mejores definitivamente intérpretes, performers. Lo único malo es, bueno, todo esto que se está descubriendo del lado oscuro, vamos hasta donde está tan conectada con el lado oscuro, ese montón de señales que hace al estilo de, como si formara parte de ese mundo de Illuminati o ese mundo diabólico o si está, sería una desgracia que esté conectada con asesinatos al lado de Jaycee, como se dice en las redes sociales. O sea, hay que ver si puede salvar el lado positivo de su carrera, que es todo este lado maravilloso, espectacular, que nosotros siempre hemos seguido o si, por el contrario, en los Grammy, no sé, se muestra algo de esa parte oscura que podría tener Billionce y Jaycee, y esa pareja tan poderosa del mundo del entretenimiento, que por años ha sido la más poderosa del mundo del entretenimiento. Bueno, Víctor, vamos a cambiar el tema. Oye, ahora efectivamente como que se le complica un poco más la situación a los hermanos Menéndez, cuéntanos tú, sé que hay información al respecto. Sí, el nuevo fiscal de Distrito de Los Ángeles se llama Nathan Huckman y él ha declarado en varias entrevistas que el fiscal anterior, el fiscal Gascon, había hecho esta campaña por razones políticas. él, Nathan Huckman, fue el ganador de la elección como nuevo fiscal, ¿te acuerdas que eso lo habíamos conversado y habíamos dicho que se decía que el fiscal Gascon estaba utilizando a los hermanos Menéndez como para ganar votos? Eso se dijo muchísimo aquí en Los Ángeles y él está confirmando que eso es así y también acaba de decir en una entrevista esta semana que para liberar a los hermanos Menéndez se necesita mucho más que ver un documental en Netflix o una serie de televisión producida por Ryan Murphy en Netflix que fue Moses. Sabemos que hay una campaña fuerte, que hay muchísima gente, sobre todo en las redes sociales, la campaña arrancó en TikTok, ha participado gente poderosa como Kim Kardashian para defender a los hermanos Menéndez, hay muchísima gente y yo pienso que la mayoría opina que después de 30 años de cárcel ellos merecen estar libres pero también hay otra cantidad de gente que dice bueno, se asesinaron no solamente al papá que se dice y no ha podido probar que los violaban sino a la mamá que no los violaban sino que pudieron haberlo hecho por codicia como dice uno de sus tíos llamado Milton y bueno, hay dos tres acciones y fechas muy importantes en este momento para la definición de ese juicio la primera es el 26 de noviembre el 26 de noviembre el juzgado tiene que responder a la petición de examinar las nuevas pruebas entre las nuevas pruebas hay dos muy importantes la carta que le envió Eric Menéndez a su primo a su primo ocho meses antes del asesinato del doble asesinato del parricidio del asesinato de sus padres y la declaración del ex menudo Roy Rosselló que dice que Edgardo Díaz lo llevó a la mansión de José Menéndez en New Jersey y que él allí abusó de Roy ¿no? de Roy Rosselló esto va a ser el 26 de noviembre que el juzgado tiene que declarar responder con respecto a la petición de examinar esas pruebas y el 11 de diciembre es la respuesta acerca de la modificación de la sentencia y también los abogados de los hermanos Menéndez Margaragos solicitó al gobernador Gavin Newsom que que él declarara o sea le solicitó clemencia para los hermanos Menéndez sería la otra más importante opción que están esperándose sí de Gavin Newsom quien también podría quizá este otorgar ese beneficio y con eso ellos saldrían en libertad pero se pone complicada la cosa porque la semana pasada se veía como que ya estaban a punto de salir pero luego cuando retomó o tomó el poder este nuevo fiscal este bueno lo primero que ha dicho es que las cosas no son tan fáciles no todo es tan sencillo bueno déjame leer algunos comentarios Víctor porque este tema genera genera muchísimas reacciones y me llama la atención en lo que hemos visto efectivamente como tú comentabas hay un grupo que apoya el hecho de que estas personas continúen presas y otro grupo que apoya que logren la libertad y voy a leer algunos comentarios nada más porque me llama la atención como la gente se digamos se coloca de un lado o del otro son asesinos señores y punto dice alguien por aquí jamás se justifica lo que hicieron pero ya pagaron los padres se trastornaron ellos deben salir ya ellos pagaron dos asesinatos no se justifica ellos pudieron irse denunciar a sus padres no matarlos en todo esto tienen razón todo tiene razón lo que dicen tienen razón no tuvieron clemencia con sus padres son asesinos y punto presos hasta el final por eso es que estamos así porque todo el mundo sale a defenderlos hay que suelten los presos no presos es que tienen que estar y este último comentario me llama mucho la atención porque hay alguien que comenta aquí los Menéndez son una cortina de humo muchos políticos y artistas impulsaron pero es distracción porque yo no no entiendo lo de la cortina de humo bueno no sé de repente si me dices algo más quizás lo entiendas pero no comprendo una opinión más sí una opinión más yo siento que el tema está en esta digamos está en los que piensan que deben pagar por lo que hicieron y otros que dicen no ya vamos a perdonarlo pues ya ya se les pagó si de hecho el abogado el abogado Margueragos dice que va a mostrar tiene seis testigos claves entre seis y once testigos claves preparados para para la audiencia entre ellos todos los testigos que leí son parte del sistema penitencial o sea desde guardias hasta asesores personas que compartieron con ellos y que han visto cómo cómo se han regenerado pero yo al igual que las personas que están opinando pienso que son unos asesinos confesos y además la gente ok los defiende y todo pero recuerden que ellos engañaron a la policía por un tiempo y durante aproximadamente un año se gastaron unos 700 mil dólares de inmediato comprarse dos Rolex Porsche y a volverse loco el otro salió a jugar tenis cuando lo lo atraparon al hermano él estaba jugando tenis esto no lo dice Víctor porque lo inventó o porque lo vio en la serie es que ocurrió de esa manera claro recuerden que estos son unos personajes que son personajes de la vida real lo que pasa es que eso ocurrió en 1989 y de 1989 aquí las líneas entre la realidad y la ficción se entrecruzan un poco ¿no? este sí entonces uno lo ve como o mucha gente lo ve como así bueno es que también los mismos actores de la serie Monster uno de ellos este wow ha dicho que prácticamente que es fan de Erick Menendez que él se se sí que él se se identificaba tanto con con él y que ha podido conversar con él lo visitó cuando Kim Kardashian estuvo varias veces en la prisión y que es un tipo súper interesante inteligente brillante eso también ayuda a que la opinión pública cambie su percepción una historia y además un súper actor porque este muchacho a pesar de ser un actor joven hicieron ese papelazo en esa serie entonces la gente también se deja guiar por por ese tipo de opiniones y suaviza suaviza un poco la la estampa de estos asesinos prácticamente en serie que recuerden recuerden que estos muchachos desde muy jóvenes bueno es verdad habían estado involucrados en otros delitos pero 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 no yo no los tildaría de asesinos en serie bueno traería un poco con asesinos en serie lo que pasa es que a mí me parece impresionante que hayan asesinado también a la mamá entonces luego pero pero un año antes estaban estaban llamando tú te acuerdas nosotros hemos publicado yo publiqué en mi cuenta la llamada al bueno está por ahí de todas partes la llamada al 9-11 de parte de Lyme Menéndez este con mostrando sorpresas porque habían asesinado a los padres después que llegaron del cine bueno claro si tenían que actuar les dije sí pero sabes son los mismos que actuaron en la llamada claro te entiendo lloraron sí de alguna manera entiendo lo que quieres decir el actuar con la negocia son esos mismos actores a los que tenemos aquí 35 años después entonces yo estoy y si salen bueno que hagan una nueva vida y si quedan que si si no les permite salir pues a seguir pagando el asesinato a sus padres que otra cosa que quería decir el señor yo creo que vamos a ir concluyendo Víctor sé que había tienes otro tema por allí el caso de 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 Liam Payne wow si tengo una de temas que no vamos a tocar pero si vamos a hablar corto muy corto de Liam Payne vamos a hablar de Piri un poquitico y oye se me perdió la información pero no importa les voy a recomendar algo antes de hablar de Liam Payne no sea que en serio diga ya chao haz silencio recuerden que Netflix se acaba de escribir deja las recomendaciones para el final tranquilo seguro ok perfecto porque que no se nos olvide de esto tranquilo yo lo tengo aquí presente le vamos a dar recomendaciones tranquilo Liam Payne recuerden que la semana pasada hablamos con mi querido Sergio acerca de las personas imputadas e inmediatamente después horas después que nosotros salimos del aire habló dio una entrevista uno de los imputados que no tengo el nombre por acá Dios santo me importa y era uno de los imputados de los que detuvieron era uno de los no estaba detenido simplemente estaba imputado pero él contaba que aquí está Brian Nahuel Pais uno de los sospechosos de darle la droga a Liam Payne entonces él mostró a Telefe Noticias ok les mostró mensajes de de su teléfono celular que le había enviado Liam dijo que lo conoció mientras estaba cenando que él era estaba trabajando como como mesonero en un restaurante que se vieron cruzaron las miradas Liam él se acercó a Liam y yo yo me imagino que será uno de los drug dealers pero él dice que no que nunca le llevó la droga y dio una declaración bien impactante y fue que él había tenido una esa noche que él estuvo esa noche con Liam y que tuvieron una relación una como lo digo sin que lo censuren una un acercamiento un acercamiento pasional un encuentro íntimo o acercamiento pasional eso dijo Brian Nahuel Paez sospechoso dentro de la investigación de haber entregado droga a Liam Payne desgraciadamente fallecido en Argentina al caer del tercer piso del hotel Casas Sur y no era la primera vez esa hay más cuentos más tela que cortar hay mucha más tela que cortar y también está Roger Mores quien es un empresario todo el mundo lo llama empresario entonces los enchufados lo llaman empresario verdad es un gran empresario es un gran enchufado entonces el señor Roger Mores es un gran enchufado argentino pero un gran enchufado argentino que era chofer asistente de un señor llamado Nicolás Caputo el CEO del grupo Mirger dueño de la generadora eléctrica más grande del país y este pasó de ser chofer tiene 35 años a convertirse en el accionista de una de una compañía la accionista principal de una empresa llamada Stoneway Capital una de las una offshore canadiense con sede de las Islas Vírgenes que tiene mayor inversión en el en el en el como digo el sector eléctrico argentino y te escuché esta mañana hablando acerca de la pensión de la señora Kirchner nosotros sabemos que nuestro amado pueblo argentino tiene una conexión corrupta con nuestro amado pueblo venezolano pero este era mejor amigo dicen de el presidente argentino que tuvo después antes de la Kirchner ahora lo acabo lo acabo de olvidar Mauricio dice que era mejor amigo hermanazo pero que tiene que ver toda esta historia no entiendo tiene que ver toda esa historia que este empresario Roger Mores que también ha sido imputado por abandonar te acuerdas que había un imputado por abandono al artista que el cargo era abandonado haberlo abandonado bueno ese empresario Roger Mores se hizo mejor amigo de Liam y Liam había ido a Argentina varias veces a visitarlo a estar con él él había viajado al exterior varias veces lo vieron saliendo de clubes eh clubes de striptease eh no no puedo dar spoilers pero dicen que agarrados de la mano este este Roger Mores así que ya no entiendo una cosa o sea que Liam eh tenía una vida eh escondida o sea una vida bueno al parecer tú sabes que One Direction y eso lo pueden decir las fanáticas de One Direction por favor te estás metiendo en Honduras hermano te estás metiendo en Honduras no fanática las fanáticas de One Direction saben que eh eh Harry Styles toda la vida se ha dicho toda la vida se ha dicho que Harry Styles tenía una relación con Louis Thomson y esa relación tiene un nombre y eh le decían como le decían muchachas dígame a ver eh le decían la combinación de los nombres no sé ah sí sí pero no me consideran como o sea que los estos chicos eran bisexuales por lo que entiendo bueno es lo que se ha dicho siempre siempre se ha dicho que Harry Styles a pesar de que en algún momento eh Harry Styles supuestamente era novia de Taylor Swift pero las las fanáticas realmente fanáticas se reían cuando veían la fotografía yo me río es por otra cosa que la gente ¿por qué? la gente ya los conoce porque dice a Víctor le encanta dar todos los detalles es verdad es que Víctor es así Víctor empieza un cuento y entonces va para acá pero ya va yo lo voy a preguntar a usted hasta dónde llegamos con el cuento de Liam Payne que es el tema empresarial en Argentina y es verdad yo soy más concreto vamos al grano y por eso es que la gente ya nos conoce y se ríe y dice sí Víctor es que Víctor cuenta hasta el color de la camisa que tenía el personaje cuando lo detuvieron pero esa camisa la compró y por cierto yo conocí a es para que la gente porque así la gente va entendiendo más porque se dice que Liam Payne porque hay todo ese montón de rumores en torno a Liam Payne desde el 2014 se dice que Liam Payne él había hecho varias declaraciones bueno pero el tema es que al final no sé si esto tiene que ver con la muerte de él o sea no es que tenga que ver con la muerte de él sino que hay declaraciones que tienen que ver con estos temas de que estuve con él por ejemplo el caso del mesonero estaba imputado no fue el que le suministró la droga sino que estuvo con él y ya dice él dijo esa persona dijo esa persona y Roger Moore dicen que tenía una relación tan pero tan pero tan íntima que atendía el teléfono de Liam Payne cuando llamaba al papá cuando llamaba a la familia le decía Liam está bien es una de las declaraciones que dio a un insider Geoff Payne el papá del hijo le comentó que ellos estaban o sea estaban desconectados del hijo porque este Roger Moore no los dejaba no los dejaba conversar ampliamente con él entonces bueno mira aquí ya alguien está diciendo que tuvo esta persona tuvo una no sé pasión con Liam Payne eso fue lo que él declaró a Telefe eso fue lo que declaró ya ya entiendo no que esta persona ya entendí no es que esa persona que le pidió sino que eso fue lo que él dijo ya entendí ok eso fue lo que él dijo lo que dijo este muchacho llamado Brian Nahuel Paez entonces el caso se está yendo por ahí que los sospechosos uno dice que estuvo y del otro del empresario enchufado argentino se dice que era una especie de él decía que era y otras personas dicen que era acompañante ya lo sabremos en el futuro ya lo sabremos pero sus fanáticas saben porque ellos estuvieron escribiendo que la relación entre Harry y Lewis se llama Larry así le decían a esa relación entre los dos y bueno hay toda una historia con respecto a eso cerrado el tema ¿quieres más información acerca de Liam Payne? pídemele yo la tengo toda no no ya no mejor no no te preguntamos más vamos cerrando Víctor vamos cerrando encerrando señores vamos directamente con las recomendaciones las recomendaciones son recuerden que Edgar Ramírez está participando con Selena Gómez en la película Emilia Pérez Emilia Pérez acaba de estrenarse en Netflix vayan corriendo a Netflix para que vean a Carla Sofía Gatón Elena Gómez ok voy a ver este fin de semana perfecto soy Saldaña y nuestro querido admirado Edgar Ramírez Edgar tiene una participación allí correcto tiene una participación y nuestro queridísimo admiradísimo productor super productor un una super estrella en la producción musical lo perdimos el 3 de noviembre llamado Quincy Jones sí Quincy Jones era el verdadero príncipe de Bel Air él fue el productor ejecutivo del príncipe The Fresh Prince of Bel Air murió en Bel Air que es la zona esta cercana a Beverly Hills o parte de Beverly Hills como quieran decirlo allí vivía en una super castillo ¿verdad? como todos los millonarios que triunfan en el mundo del entretenimiento ustedes saben que fue productor y mejor amigo bueno trompetista de los 15 años era tan joven como Quincy Jones que cuando fue a salir de gira con una orquesta a los 15 años la esposa del dueño de la orquesta dijo hey ¿qué hace ese niñito aquí? mándelo a estudiar y lo bajaron del autobús cuando fue trompetista ¿qué pasó con Quincy Jones? Quincy Jones tiene un gran documental hecho por su hija Rashida Jones en Netflix no se lo pierdan para que entiendan la profundidad la grandeza de ese productor que fue el productor de los éxitos más grandes de Michael Jackson el productor de Gulliard de Ward el productor de Dave Charles hay un documental de Quincy Jones en Netflix llamado Quincy ok pero es que si no la gente si no entienden quién es Quincy Jones no van a ir a ver pero ahora sí sé que van a ir a ver para que entiendan qué conexión tenía con Michael qué conexión tenía era mejor amigo de Ray Charles era productor productor de Frank Sinatra entre una larga lista de gente pero fue el mejor productor de los discos de Michael Jackson productor de Thriller de hecho hay declaraciones de él donde cuenta que los violines de Thriller Michael Jackson lo llamó y le dijo Quincy estos violines debemos quitarlos de ahí de esta canción de porque me daña mi mood y Quincy le dijo olvídate de eso cómo estaba vestido cómo estaba vestido Michael en ese evento en ese momento no recuerdo cómo estaba vestido Michael pero sí recuerdo cómo estaba vestido Quincy bueno yo no yo no voy a salir más al aire contigo porque tú me haces bullying señores renuncio renuncio le voy a decir de verdad en serio te quiero Víctor te quiero hermano de verdad te quiero mucho de verdad en serio gozo un mundo contigo porque aquí eres demasiado eres demasiado aproveche que tengo memoria hoy es verdad es verdad es verdad no no alguien dice alguien alguien dice que este yo Víctor hace un trabajo bueno de investigación sí es que son todos los detalles yo te digo tú estás todos los cuentos así para para todos no no voy a dejar de hacerlo de ahora en adelante 5 minutos solamente voy a decir señores pero no se ha marcado no no me hagas eso la gente la gente lo goza voy a decir vean que tuvo que ver cómo ir con Jackson este Liam Payne se cayó pero tú qué opina imputado y qué se dice no están presos todavía no ha sido detenido la semana que viene van a morir de la risa ustedes porque se lo voy a decir no se lo vienen el próximo viernes por favor no se atuyan en este espacio ya ustedes van a ver lo que significa un reportero parco ojo en un parco con José un reportero parco desde Hollywood mire que Hollywood está tan Hollywood está tan mal visto que digo reportero parco y la gente puede entender que reportero hoy me has hecho a leer mucho es que no es en serio Víctor lo hace muy bien tú eres excelente o sea de verdad pero más 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 no no es excelente eres muy bueno excelente investigando amigo conoces el tema que es lo que me gusta entre tantas cosas de lo que de lo que haces con respecto a tu a tu a tu fuente pero bueno sí hay detalles de detalles pero nada 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 no perdón Víctor está bien por favor no cambies no cambies hermano la próxima semana ya está mira me preguntan a qué hora es la pelea hoy de Mike Tyson con con este chico Paul Jake Paul que era un no sabes está en Netflix vamos a buscar ahora ya ya la porque no recuerdo a las 11 11 de la noche la chica que le dio ayer Mike Tyson a Jake Paul y se va a ver por se va se va a ver por Netflix tal cual en la pelea de Tyson con este joven que llegó a ser youtuber no si no me equivoco era youtuber y luego se convirtió en en luchador en luchador y ahora bueno ya tú sabes gana dinero nos vamos gracias Víctor nuevamente un fuerte abrazo hermano gracias de verdad antes de pedirnos solamente dos cosas ajá la primera Romo y Telasco Segovia viva la vino tinto tremendo punto ganado frente a Brasil hermano que viva Venezuela que maravilla de selección los amamos los amamos cuando pierden imagínate cuando empatan es verdad es verdad cuando pierden los amamos y los empatan es verdad hay que darle ánimo todavía hay esperanza mi gente así que no perdamos esa esperanza nunca 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 de verdad que sí quieren que les diga algo es más me voy a pedir con la siguiente frase antes que Serio diga la de él la esperanza es lo último que se pierde Marco Rubio secretario de Estado de los Estados Unidos anótala pues anótala gracias 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 Víctor bueno las recomendaciones de Víctor hoy Quincy Quincy Whitney Whitney en Netflix Quincy Whitney no se lo pierdan y como que se llama la película se me olvidó la película se llama Pérez ¿cómo se llama? Emilia Emilia Pérez Emilia Pérez mi memoria Emilia Pérez yo quiero mi recomendación bueno que la terminé de ver finalmente de Penguin que terminó esta semana ya en su último capítulo muy buena de verdad me encantó ya lo comenté en otra ocasión pero finalmente la terminé de ver gracias Víctor happy weekend brother próxima semana cinco minutos no más bullying no el bullying dile no al bullying de Sergio no el bullying 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 no el bullying